Nuestra preocupación en el reciente ambiente del Guavito es, primeramente, que no se ha dado paso tanto en mobiliar para que estos terrenos al Midubi sean entregados para que nosotros podamos tener las escrituras. Hemos estado conversando en mobiliar, hemos tenido reuniones con el Midubi, con coordinador del Midubi, pero lastimosamente ahorita hicieron otra vez un cambio a lo que es la coordinación. Primero, creemos que esto se vaya a dar la otra semana, que vaya a ingresar la nueva coordinadora y poder detallar asuntos de importancia en el asentamiento. Una de ellas, vuelvo y repito, las escrituras. Segundo, un sector que está totalmente abandonado, donde todas las personas hacen y deshacen. Entonces, nosotros como dirigentes estamos poniendo ese orden, pero conversando, socializando con las personas para que haya un respeto entre los vecinos, respeto hacia el medio ambiente, porque hemos visto que en unos terrenos que son de inmobiliar han cogido y han tumbado hasta árboles. Y no tan solamente de sanción, sino que también nos acorta la vida, porque eso es algo de la naturaleza, algo que nos da oxígeno. Y muchas veces tienen que tener una documentación que hayan presentado al medio ambiente y esto sea sociabilizado, porque hay que sociabilizar con las personas que viven. Y lo importante aquí es que aún en el asentamiento no hay presidente electo. Estamos nosotros trabajando, los dirigentes, para recolectar las firmas necesarias para que podamos tener una directiva conformada y que trabaje por el bien de la sociedad, no destruir a la sociedad. Bueno, ha habido muchas situaciones de que nosotros hemos presentado, yo también estoy, hemos presentado documentación al MIDUBI y en el MIDUBI muchas veces han tomado la decisión de muchas veces parar este informe que nosotros mandamos para que la directiva sea aprobada con vida jurídica. Y esto hace hincapié a las autoridades para que puedan dar ese paso. Nosotros estamos haciendo lo correcto, lo estamos haciendo como la ley lo dice, no nos podemos saltar de la ley. Nosotros tenemos que ser respetuosos ante todo esto por nuestra gente. Claro, el reasentamiento tiene muchas necesidades, no tenemos un parque. Hace un tiempito estuvimos con lo que es la prefectura de Manaví y una fundación extranjera donde pudimos tomar una ayuda, hacer una ayuda con el presidente parroquial Juan Arango, de la Simón Bolívar, donde pudimos entablar conversaciones y poder llegar a un acuerdo de que esta fundación nos ayude con una iglesia evangélica y poner un parquecito que lo tenemos ahí en el... ¿En qué día te vende todo? Claro, está ahí, esto es de inmobiliar, nos han dado paso para que esto pueda proceder y ya se dio también un permiso que lo dio el señor alcalde, va también un proyecto que está en el Guavito, donde va a ser un parque ya, gracias a la acción del presidente parroquial Juan Arango, quien ya el señor alcalde, Javier Pincai, le ha dado ese paso, dado paso para que este parque ya se complemente en nuestro sector. ¡Gracias!